¿Qué es el alforjas de 15 litros? Es que no requieren soportes laterales, no llevan anclajes Entonces uno las ancla directamente contra las tapas laterales o el portanúmero de la motocicleta Son alforjas orientadas para motos de corte enduro, doble propósito Por eso también tienen esta ergonomía, esta forma En estas alforjas llevo ropa, en las dos, llevo ropa, llevo algo de comida, fideos, cosas fundamentales A un par de latas de atún, por ejemplo, etc Luego, para compensar la falta de espacio, que no estaba aprovechada en los laterales Llevo este bolso de 40 litros En donde llevo el saco de dormir Llevo una parca Llevo mi computador Mi notebook Que es de 15 pulgadas Llevo también el kit de ollas Llevo el balón de gas Y la cocinilla de camping Luego, acá en este bolso de 30 litros Llevo la carpa Llevo el colchón inflable También llevo un par de zapatillas de trekking Llevo sandalias Llevo un par de guantes Los guantes de invierno Eso Luego pasamos al bolso de estanque Que es de 6 litros Todo full impermeable En donde llevo Una linterna Llevo el micrófono de la cámara de la grande Llevo también otro micrófono para la cámara de acción Llevo algunas barras de cereal Mis documentos Y cosas que necesito de tener a mano Acá en el top case Lo que llevo son herramientas Llevo algunas cosas de aseo personal Llevo también La capa impermeable La chaqueta Y también el lubricante de cadena Y el limpiador de cadena Un joque Un polerón Y otro Un cuello de polar Para abrigarme en caso de ser necesario También siempre dejo espacio Y eso es muy importante Que lo tengan presente Dejar espacio En caso de que tengan que Detenerse a comprar algo Para una vez que lleguen a su destino No tener que volver a salir Cosas que no utilicé en este viaje Y que pensaba utilizar Son El bidón de combustible Este que es de 2 litros Está vacío Porque jamás lo necesité Siempre me detuve A tiempo En una estación de gasolina A llenar combustible No utilicé Por razones de que se me perdió Un tornillo Y sin ese tornillo No se pudo utilizar El trípode Para la cámara grande Lo que sí utilicé En carencia de este trípode Fue este otro El Gorilla El cual es la verdad Para mí Lejos El trípode más útil Que puedan llevar en viaje Ya sea por su tamaño Y por la capacidad Que tiene este De acomodarse A cualquier tipo De superficie De elementos Acá montaba el celular Para tomar las selfies Y también la cámara Para grabarme En movimiento Colocaba el trípode Y yo pasaba Delante de la cámara Ustedes ya entienden Otra cosa Que jamás utilicé Fue la caña de pescar Lamentablemente No tuve tiempo Para dedicarme a la pesca Así que bueno La llevé de sobra De adorno Eso sí le da un look Bastante aventurero A la moto Hay que decirlo Otra cosa Que no ocupé Fue el traje de baño Por ende también Una toalla Que llevaba En caso de bañarme En la playa Jamás hice playa Ni río Ni lago Ni nada Así que bueno Lo llevé de sobra Todo lo demás Lo utilicé Espero que Entiendan un poco Cuando ven la moto Quizás Aparenta estar Sobrecargada Pero no es así Muchachos Señoritas Todo la verdad Que se utilizó Y lo que no se utilizó No me molestó En haberlo llevado Porque Lo llevaba las alforjas Por la parte externa O en este caso El Golfo Todo bien entonces Quedan pocos kilómetros Para ya Finalizar esta aventura Chilota Y llego a Santiago Con un maravilloso día Eso sí Con bastante calor Nos vemos en la ruta Chilota 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 Gracias por ver el video.